Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón toquece, pero no tengo Prisa ya no más, vayamos lento, sin prisa Y es que me estás acelerando el pensamiento Prendemos la velocidad que yo no tengo Prisa que mata, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más Nuestro ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy Vayamos lento, sin prisa Hoy Que nadie muere nada con eso y va lento Vamos lento Que nada pase si va lento Vayamos lento, sin prisa Prisa Sé que me vienes prometiendo que esto es serio Más yo no caigo en esos ojos, triccionero Prisa ya no hay más Ya no me vence la prisa Prisa Y es que si quiere esto no lo da por hecho Entre tu toma y gana ya nos queda un tiempo de prisa Nos queda un tiempo de prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más Nuestro ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Si por eso no ỉa Tienes que tenerlo